¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la familia Mitchell vs las máquinas. La cinta fue dirigida y escrita por Mike Randa y Jeff Rowe, los cuales trabajaron en varios episodios de Gravity Falls. Incluso Alex Hirsch, el creador de dicha serie, se desempeñó aquí como consultor creativo. Y al igual que Gravity Falls, en esta cinta hay algunos mensajes ocultos que pueden ser descifrados, pero de eso hablaremos más adelante. La película empieza con la toma de un teléfono siendo aplastado por el pie de un robot PAL, recreando la primera escena de Terminator 2, donde una de las máquinas reveladas aplasta un cráneo. Debido a que Katie es una gran amante del mundo del cine, vemos en su cuarto posters de varias películas antiguas de terror y ciencia ficción. También vemos que sus calcetines tienen el mismo patrón que la icónica alfombra del resplandor. Mientras trabaja en sus películas, Katie bebe Mountain Rush. Este es un pequeño guiño al hecho de que Phil Lord y Chris Miller, los productores de la cinta, solían consumir muchas Mountain Dew mientras trabajaban en sus películas estudiantiles. En la sudadera de Katie se ve un pin de un misil que tiene escrito Hi there, esto en alusión a la bomba de la película de Kubrick Doctor Strange Love. Tiene también un pin de su perro Monchi, otro de la universidad donde estudiará y un arco iris que normalmente se le asocia con la comunidad LGBT. Lo que presagia el interés romántico que tendrá Katie con su compañera Jade. Entre las películas o cortos de Katie vemos muchas parodias a cintas reales. Solo para mencionar algunas, vemos esta y tu mamá también, esta una cinta de Bruce Lee, esta una de Hitchcock, y por aquí se ven parodias a Thelman Lewis, Daylife, Retrato de una mujer en llamas, Toro salvaje, Shinatown, desde el jardín y las ventajas de ser invisible. Vemos también que uno de los cortos se titula Chloe ¿Irías al baile de graduación conmigo? Otra pequeña pista sobre los gustos de Katie. Normalmente en animación cuando se quiere lograr el efecto de sonido de ciertos animales se contratan a actores de voz que puedan imitar estos sonidos. Pero en este caso para Monchi usaron a un perro de verdad, siendo nada menos que Doug the Pog, el famoso perro con millones de seguidores. Cuando Katie está en la parodia de Facebook las fotos que ve de sus compañeros hacen alusión a los posters de Volver al Futuro y Terminator. Por otro lado en la videollamada grupal se ve detrás de Jade un poster de la cinta Taxi Driver. Y su nombre de usuario que se ve durante algunas escenas hace alusión a la cinta Blade Runner 2049. En el arte conceptual se muestra que los Pussy originalmente tendrían otra hija cercana a la edad de Katie, teniendo así más parecido con la familia Michelle, aunque para simplificar las cosas al final la desecharon. Y en el caso de su perro era un bicho maltés, pero para hacerlo más divertido lo cambiaron por lo que parece un gran danés con esteroides. ¿Qué les dan de comer esa cosa a otros perros? En una de las escenas eliminadas se muestra que el CEO de Pal se iba a llamar Mark Zuckerberg, parodiando claramente a Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Aunque al final le cambiaron el apellido a Bowman, siendo el mismo que el del personaje principal de 2001 Odisea del Espacio, donde hay una inteligencia artificial llamada HAL que se sale de control, similar a lo que hace Pal en esta cinta. Cuando Mark está haciendo su presentación de los robots Palmax, se ve en el live por un momento que alguien comenta, shut up and take my money. Tal y como aquel popular meme de Futurama. Dentro de la tienda de dinosaurios se ven matrículas con los nombres de Mike y Jeff, los directores de la cinta. Y hablando de ellos, Mike le dio voz a Aaron. Jeff Rowe le dio voz al hombre que le encanta la diversión. Y en cuanto a Alex Hirsch, le dio voz a uno de los compañeros de Katie. Durante el ataque en Dynostop, los Mitchell iban a ser salvados de un robot por un hombre misterioso llamado Dirk, que parecía ser ese típico héroe valiente que les facilitará el viaje a nuestros protagonistas. Pero al instante termina recibiendo un disparo en la cara de otro robot. Una escena divertida aunque algo oscura, por lo que no llegó al producto final. Cuando nos muestran como los robots están haciendo su rebelión en otras partes del mundo, se ve por un momento a Tokio. Y este escenario, según una de las que trabajó en la cinta, es una reutilización del Manhattan que vimos en Into the Spiderverse. Solo le cambiaron algunas cosas como las vallas publicitarias. Hubo algunas pequeñas bromas sobre como los dispositivos PAL se estaban apoderando del mundo. Por ejemplo, había una escena en la que veíamos como los GPS les estaban indicando incorrectamente a los conductores para que sufrieran accidentes. Había otra en la que un niño insultaba a un dispositivo Alexa, y este le respondía de mala manera haciéndolo sentir triste. Pero estas escenas se consideraron algo fuera de lugar para una película familiar, así que tuvieron que desecharlas. Cuando se muestra por primera vez que PAL está detrás de toda esta rebelión, se le ve encima de tres libros. Estos son el algoritmo maestro, el arte de la guerra y la singularidad está cerca. Dos tratan acerca de la inteligencia artificial y el otro es un clásico libro sobre estrategia militar. En el trailer original, cuando la película se llamaba Connected, se mostraba que cuando Aaron salía del baño portátil, este iba a decir que nunca se lava las manos. Pero cuando ocurrió el tema del COVID, consideraron que esta frase se sentía irresponsable, dada la realidad de la pandemia. Así que lo cambiaron para que ahora dijera que solo estaba leyendo. Cuando PAL le está mostrando a Mark todos los defectos que tienen los Mitchell, uno de ellos es problemas de ira secreta, que aparece del lado de la madre. Siendo este un pequeño presagio de que Linda tiene un modo super mamá, con el que podrá derrotar de manera inexplicable a los robots avanzados. Originalmente cuando llegaban al centro comercial, el primer aparato tecnológico malvado con el que se encontraban sería uno de esos cachorros de juguete que salta, que tras acercarse lo suficiente atacaría a Rick y llamaría a los demás juguetes y electrodomésticos. Pero la cambiaron bajo la idea de que hubiera electrodomésticos en su mayoría. Y los únicos juguetes que viéramos, o al menos los más notables, fueran los furbies. Algo que caracteriza a la cinta es que durante muchas partes vemos pequeñas animaciones o pausas que sirven para enfatizar lo que está ocurriendo, desde la perspectiva de Katie. A esto lo llamaron como Katie Vision, y la idea es que se sintiera como si ella hubiera editado esta película. Por eso vemos tanto la incorporación de memes o cosas algo extrañas, pero que encajan con la personalidad de la protagonista. Una de las ideas originales para la batalla en el centro comercial, era que el líder de todos estos electrodomésticos fuera un juguete de Elmo, o una parodia de este. Una situación ideal para que Katie Vision recreara su famoso meme. Aunque cuando Hasbro les permitió utilizar a los furbies, decidieron irse por este camino. Así que el pobre Elmo fue desechado. La manera en la que derrotarían al furby gigante iba a ser algo diferente. Katie inspirándose en una de sus películas, que a su vez era un homenaje a Voltron y Mazinger Z, propondría que se subieran uno encima del otro, para que Aaron pudiera lanzarle una gran bolsa con granos de palomitas de maíz, que al entrar en calor con el rayo del furby, éstas explotarían, derrotando así al gran juguete. Pero como vimos al final, se decidieron por la idea de la cuerda de Rick, y que los robots aliados los ayudaran. ¡Gracias chicos! ¡Bien hecho! ¡Gracias madre! La cinta cuenta con pequeños mensajes ocultos, criptogramas, que para entenderlos tienes que conocer el código de los robots, el cual puede ser descifrado gracias a varias escenas. La mayoría de estos códigos son pequeñas bromas o referencias. Por ejemplo, este cartel de aquí dice, los humanos ni siquiera pueden leer esto, y no tienen idea de lo que viene, no les digas. También vemos otra valla publicitaria, en donde al parecer un robot pasante llamado Xelon se está quejando de otros robots. En este momento la secadora y varios de los electrodomésticos dicen capturar a los Mitchells, y cuando uno de los robots aliados se pone triste, éste suelta un código, que al traducirlo dice, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Una referencia a esta legendaria escena de Blade Runner. La cabeza y el color de los robots avanzados se asemeja un poco a la forma de los bots antivirus vistos en Emoji Movie, la cinta más odiada de Sony Animation. Por otro lado, uno de los trabajadores comentó que el salón de clases de la pequeña Katie es una reutilización del salón que vimos en Emoji Movie. Con algunas diferencias, claro está, pero ambos parten del mismo modelo. Cuando los Mitchells llegan a Silicon Valley y ven a todas las personas ya capturadas, Katie saca su cámara, y ésta indica que le quedan 42 minutos de batería. Justamente el tiempo que le queda a la película en este momento. El desenlace se va a desenlazar. Al tratar de pasar desapercibidos entre los robots, Paul muestra toda la información que ha recopilado de los Mitchells. Y entre todas estas vemos el historial de Aaron. Y gran parte de sus búsquedas están relacionadas con Abby, la chica que le gusta. También se ve entre los correos de Linda algo sobre un incidente que ocurrió con Aaron en un museo. Donde éste trató de ponerle plumas a una exhibición de dinosaurio para que fuera más precisa. De acuerdo con su licencia de conducir, Katie nació el 14 de mayo del 2003. Sin embargo, en uno de los videos de la cámara, se le ve a ella como bebé y la fecha es del 8 de mayo del 2003. Es decir, antes de que naciera, lo que se ha interpretado como un pequeño error. Aunque otros le han encontrado una explicación. Y es que probablemente como su papá es pésimo con la tecnología, no había configurado la fecha de la cámara correctamente. El clímax iba a ser algo diferente. Pues veríamos a Paul utilizando muchos objetos electrónicos para construir un enorme robot. Y usaría otro furby gigante como cabeza. Mientras que al estilo Iron Man tendría un reactor en su pecho donde estaría justamente Paul. Por lo que para derrotarle, Katie tendría que llegar hasta allí y desconectar el teléfono. Cuando Paul cae en el vaso de agua, por un pequeño instante nos muestran dos fotografías. Una es la del director Michael Reanda con un plato de nachos. Y la otra es una señora mayor, tratándose de la abuela del director. Quien fue muy importante para él y que falleció durante la producción. La cinta ha recibido muchísimos elogios tanto por la crítica como por gran parte de la audiencia. Por lo que definitivamente era una de las favoritas para llevarse el Oscar como mejor película animada. Aunque como suele ocurrir, la casa del ratón fue la ganadora. Generándose este descontento entre los fans de los Mitchells. Que lo consideran como otro Oscar robado por parte de Disney. ¿Pero qué piensas tú al respecto? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Amy, Paulo, Mika Avalos y Diego Alonso. Y bueno, esto es TODY. Hasta luego.